walter qué de cierto hay de esta publicidad que aparece en el facebook o en tiktok de que hay planes que regalan dinero hay planes que te regalan tarjeta de comida que te dan esto te dan el otro eso te lo voy a aclarar el día de hoy ok no sin antes invitarte a que nos sigas y si te gusta el vídeo pues danos pulgar arriba la respuesta es es cierto existen planes que dan ciertos beneficios que yo lo llamo por acá si beneficios secundarios y ya voy a pasar a explicar por qué sin embargo la publicidad verdad te dice mira nosotros te vamos a dar transporte voy a mover esto perfecto te vamos a dar transporte o sea te vamos a dar el ride de transportar del de tu casa al doctor del doctor a tu casa te vamos a dar tarjetas de comida te vamos a dar las famosas tarjetas flex que son tarjetas donde se te puede depositar de mil dos mil dólares en una tarjeta para que te puedas atender en el dentista u oculista inclusive se me salió el gallo inclusive hay planes que te dan reembolso que te reducen la prima de medicare te la bajan de 170 a pues a sólo 50 dólares o sea te dan dinero verdad te dan 100 120 130 140 dólares es verdad ahora lo que tiene que tomar en consideración es lo siguiente número uno no están disponibles en todos los condados de acuerdo no están disponibles en todos los condados sí y número 2 que esto de acá todos estos beneficios efectivamente con esta situación pues pues con la con esta alza de precios y todas esas cosas estos beneficios caen pues como dicen en mi país como cañón verdad súper chévere porque pues te ayuda sin embargo no dejan de ser beneficios secundarios ya que lo más importante antes de elegir un plan que tenga estos beneficios tienes que asegurar de que el plan que vas a elegir que el plan al cual vas a cambiarte tome a tus doctores tome tus medicinas puedas continuar con tus tratamientos inclusive si tú vas a cierto tipo de hospitales o centros médicos asegurarte que puedas tener una continuidad de cobertura y no porque te dan es un ejemplo que te dan 100 dólares al mes vas a cambiar absolutamente todo tengo clientes que me llaman diciéndome bueno welter pues me dan siempre ahora tengo que cambiarme de doctor ahora tengo que pagar más por mis medicinas entonces antes de hacer cualquier cambio primero concéntrate en lo importante y después revisa en los otros beneficios no te olvides de visitar aprendiendo medicare.com y si necesitas a gente que te pues oriente en este tema en esta transición nos pegas una llamadita dios te bendiga hasta el próximo vídeo